Si te gusta cantar y sos mayor de 18 años, en febrero, hacé oír tu voz. Inscríbite en este espectacular concurso y podés ganar una producción integral. Canción, videoclip y difusión. Dale, sumate y hacé oír tu voz. Una producción del Tren de Homero y Telefe Bahía Blanca. Descarga las bases en bahía.telefe.com